¿Qué es la terramicina y la oxitotraciclina? No es verdad, no es verdad, es lo mismo. Digamos que es como la Coca-Cola, que sería en este caso la terramicina, y las otras marcas de cola, pero que no dejan de ser cola. Quizás entre la Coca-Cola y otras marcas de cola sí que hay una diferencia en sabor, pero entre la terramicina y el resto de oxitotraciclinas os garantizo que no hay o no existe ninguna diferencia. Esto para empezar. Como os he dicho, la oxitotraciclina es un antibiótico de muy amplio uso, pertenece a la familia de las quinolonas. Os recordaréis que os puse otra gran quinolona que especialmente yo utilizo mucho para el caso de neumonías en perros, especialmente en perros afectados por moquillo, como es la doxiciclina, os pongo aquí el vídeo sobre doxiciclina, pues la oxitotraciclina tiene unos usos muy similares, pero que muy similares, sobre todo cuando la aplicamos vía inyectable. Temas de pastelerosis, temas de bordetela, de bronquitis, temas del aparato urinario, infecciones de urina, en general, prácticamente lo toca todo. Es un antibiótico muy amplio en cuanto a su eficacia y que, a pesar de que sea un antibiótico antiguo, pues no ha desarrollado, como en el caso tan bien, como ocurre parecido a la doxiciclina, mucha resistencia. Es decir, es un antibiótico que a día de hoy sigue siendo muy, muy utilizable, pero que mucho. Pero ya os digo, para mí no es solamente importante por su eficacia más o menos como antibiótico, porque hay antibióticos que incluso para ciertas bacterias, pues son más eficaces que la oxitotraciclina. Pero lo importante de este antibiótico está en que la gran variedad de presentaciones que tiene, que tenéis la presentación de humana, que es mucho más económica, y que hay presentaciones, como la que os voy a comentar a continuación también en spray, que son spray que llevan la oxitotraciclina con violeta de genciana. Ya os podéis imaginar las utilidades que tiene, pero bueno, os las comentaré un poquito más adelante. Pues mira, una de las primeras indicaciones o presentaciones que yo considero que es tremenda, porque es practiquísimo tener a mano, es en colirio. Y además en casi cualquier farmacia podéis conseguir un colirio con oxitotraciclina. ¿Y para qué se utilizan los colirios con oxitotraciclina? Pues para cualquier problema de infección a nivel ocular, cualquier causa que provoque una conjuntivitis. O la famosa aparición de las clásicas lagañas, unas gotitas de oxitociclina, no va a evitar que si por ejemplo las lagañas están relacionadas con un problema de moquillo, se vaya a curar el moquillo. Pero sí que va a impedir que ese ojo se dañe más, que se genere una conjuntivitis y desde esa conjuntivitis una queratoconjuntivitis, que es un problema que puede quedar como una secuela en algunos casos de moquillo. Pero no tiene por qué ser una conjuntivitis ligada a un moquillo con nuestro moquo. Cuando veáis lagañas en un perro no quiere decir escrupulosamente que sea moquillo. Hay muchas causas. El clásico perro que va en el coche con la ventanilla bajada y el perro va asomando la cabeza. Ocurre lo mismo. Tarde o temprano generan una conjuntivitis, un ojo muy rojo y esa irritación en el ojo baja las defensas a nivel local y tienes que tratar esa infección. Porque se va a infectar al poco tiempo. Uno de los mejores colirios es el de oxitetaciclina. Pero para mí lo que es, vamos, algo que de verdad que tenéis que tener en casa, porque no cuesta casi nada dinero. Además dura un montón de años. No es aquello que abras el producto y se vaya a estropear. Eso lo tapas, lo dejas en un lugar fresco y seco y se conserva perfectamente. Son los sprays con oxitetaciclina y violeta de genciana. ¿Para qué se utiliza? Pues mira, cualquier tipo de herida, un golpe, cualquier erosión de la piel. Un perro con sarna que se ha rascado y tiene una pequeña herida. Un golpecito con oxitetaciclina y violeta de genciana. Un tema de hongos. El violeta de genciana ayuda un poquito a que el hongo no prolifere tanto. Y, sobre todo, junto con los hongos, hay también bacterias que florecen alrededor, sobre todo estreptococos y estafilococos aureus, pues los vamos a poder controlar con ese antibiótico de manera brutal. Pero ya no solo en el perro. Imaginad que tenéis un conejo en casa como mascota. Pues en los conejos es muy típico que entre las patas pasa más en las granjas de conejos que, como viven en jaulas de hierros, pues se les quedan las patas entre... Si esto fuese el hierro, se le queda aquí cogida la patilla. Y entre los espacios interdigitales de las patas se provocan erosiones. Oxitetaciclina con violeta de genciana. Que, por ejemplo, tenéis un canario, un pajarito de jaula, que se lastima la pata con los barrotes, que suele ser bastante habitual. Oxitetaciclina con violeta de genciana. Yo os digo, para todo, digamos que es como la mercromina de los veterinarios, cuando no sabes qué utilizar, pues un poquito de oxitetaciclina con violeta de genciana, y veréis que la eficacia contra estreptococos y estafilococos, que son las principales bacterias que afectan a cualquier infección, las bacterias que de manera primaria, luego pueden haber complicaciones con bacterias biógenas, etc. Pero las primeras bacterias que siempre van a estar presentes en cualquier herida son estafilococos y estreptococos. Pues contra esas bacterias es brutal. Actúa muy bien. De verdad. No dejéis que ninguna herida prolifere. Ya os digo, y para cualquier... Es decir, además, menos que echéis el spray en los ojos o en el hocico, incluso alrededor del hocico, si tiene cualquier golpe, le ha arañado un gato, le ha mordido otro perro, lo que os imaginéis. Esto es lo primero. Tiene el hándicap de que va a... a contaminar... a contaminar, no, a pintar la piel de color violeta. Sí. Pero eso indirectamente también es una ventaja. Porque sabéis, o podréis valorar, la evolución de la lesión. Es decir, yo cuando utilizo este spray, me sirve porque yo lo esparzo siempre en la zona dañada. Y la próxima vez que lo tengo que volver a aplicar, veo la evolución de la herida. Y digo, hombre, si yo lo he aplicado en un área, a lo mejor, de 5 centímetros, y la siguiente vez la aplico solamente en un área de un diámetro de 3 centímetros, me da la información de que esa herida está evolucionando favorablemente. Luego la podré tratar con otro antibiótico o no. Porque si considero que si está la herida, está cerrando bien, ya no la voy a tratar con nada más. Pero en este caso, ya os digo, la primera opción. Y luego también hay una presentación muy importante y muy interesante que es para cualquier tipo ya de infección de la piel donde hay una acumulación de pus, una pústula, etc. que es la presentación de oxitetraciclina con polimixina. Esta asociación viene muy bien porque es muy eficaz. Estamos combinando una tetraciclina con un aminoglicóxido, que son dos familias de antibióticos que tienen sinergia. Es decir, que uno más uno no hace dos, hace casi tres. En cuanto me refiero a potencia antibiótica. Y esta asociación es muy interesante. Y además tenéis la ventaja de que, si no la encontráis en veterinaria, venden tubos en farmacia que salen muy bien de precio. Entonces, ¿dónde utilizar esas cremas? Pues ya os digo, heridas que no curan bien. Por ejemplo, una sarna, que sabéis que el sarcópte se escabe ahí, excava galerías en la piel, duele y demás, pero que luego deja unas heridas muy feas. En esas heridas, si no tenéis a mano la presentación en spray de oxitetraciclina, pues dais directamente la crema y vais a ver que un poco de tiempo mejoran. Y mejoran muy bien. Pero ya os digo, cualquier tipo de herida, en primer lugar, para mí, la elección, básicamente por precio, pero no solo por precio, sino también por mucha eficacia, es los sprays de oxitetraciclina con violeta de genciana. Mano de santo. Pero es que mano de santo. Y lo podéis aplicar en casi cualquier animal. Es decir, si tenéis algún amigo que no sabe qué darle a su pajarito, a su gato, a su canario, a su conejo, a la mascota que queráis, que tiene una herida en la piel, spray de oxitetraciclina con violeta de genciana. De fábula. De fábula decimos aquí en España, no sé si lo decís por ahí. Y esto es un poco lo que os quería comentar con este antibiótico. Un antibiótico muy eficaz, un antibiótico muy económico y sobre todo, con la presentación que os he dicho, evidentemente, que debéis tener en casa. Y con todo esto, nada más, me despido de vosotros, que tengáis un muy feliz día y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!